Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro. Contá con nosotros.